Pidiendo los completos mejores valorados de Talca Ya saben que hace muy poquito pedimos los completos peores valorados Y ahora toca el turno de los mejores Incluso muchos de ustedes por Instagram me dijeron Leo, ahora sí, por favor, toca hacer los mejores Y por supuesto hay que hacerlo, no solo hay que quedarse con las peores valoraciones No se diga más y vamos a pedir Esta vez no me voy a complicar, voy a pedir los tres lugares al mismo tiempo Porque en sí los completos son rápidos de comer Vemos quién llega primero y... Bueno, todo el tema Aquí encontramos un lugar muy icónico de Talca Con una valoración de 4.6 El rey con pletería y sandwichería En lo personal este lugar me gusta mucho, tengo que decirlo Sobre todo la mayo que tienen Miren, nos vamos al tiro de cabeza por el completo italiano Ya sabemos lo que trae eso Pan, jonesa, tomate, palta, mayonesa Todo esto por 2.590 pesos Y aquí tienen la mayo Mayo normal, cibulet, merquén e industrial Yo me voy por casera cibulet Que es la que me encanta Ese sería el primer lugar Tiene 112 valoraciones De esas 112 valoraciones solo una persona le dio un 1 Muy bien Siguiente lugar con 4.6 Degus Ben Honestamente no los conozco Así que va a ser bueno probar algo que tenga una buena valoración Y que para mí sea desconocido Tiene 53 valoraciones Mucho menos que la anterior Y al igual que el otro Tiene solo una persona que le dio una valoración de una estrella Ah, al parecer es un lugar venezolano Supongo Porque sí, 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 sí Tiene altas cosas venezolanas Este cuesta 3.000 pesos Veamos si realmente lo vale Igual está caro Pero bueno, es delivery Así que vamos con ese Y siguiente lugar Magnico Con 4.5 Le sigue ahí muy cerquita Tiene 87 valoraciones Y de esas 87 5 personas le dieron una estrella Completo italiano Que cuesta 1.990 pesos Ahora A esperar Mientras esperamos Les quiero hablar brevemente Del patrocinador de este video Le estoy hablando de Betano Sitio en donde pueden hacer apuestas deportivas Y apoyar a su equipo favorito Con las mejores cuotas del mercado En Betano podrán apostar por deportes Como fútbol Básquetbol Tenis Voleibol Y más Como dato adicional También es patrocinador oficial De la Universidad de Chile Al hacer el primer depósito Con un mínimo de 5.000 pesos Recibirán un bono de un 100% De hasta un máximo de 200.000 Para acceder a esto Simplemente tienen que utilizar mi código El cual es Leo23 Recuerden que todo esto Es para mayores de 18 años Y pues sobre todo Siempre siendo responsable Enlace de registro En un comentario fijado Y desde ya Muchas gracias a Betano Por patrocinar este video Dicho todo eso chiquillos Sigamos Llegó ya un lugar El primero Fue De Gusben Este fue el segundo lugar Al que pedimos Y fue el primero en llegar Haciendo honor A que fue el primero que llegó Vamos a darle al tiro Una probadita Mientras llegan los otros Ojito Bien Este llegó rápido Hay que decir Que llegó en excelentes condiciones Llegó rápido En serio se demoró Unos 15 minutos Quizás menos El pan está hecho a baño maría Tal como lo hacen acá en Tlalca Ojo Es muy parecido Al pan de hamburguesa Fíjense El detalle de las semillitas Que tiene ahí La mayo no sé si sea casera Eso sí Me llegó una notificación Creo que está llegando El siguiente lugar Espérame un poquito Por favor Siguiente lugar El rey El primer lugar Al que pedimos Vamos a seguir con Este Que lo dejamos ahí Esperando Antes que se frema A mi gusto Primera sensación Algo ácido El completo Pero es netamente Por la mayo No sé si lo notan aquí El pan es sí Es bastante esponjocito Eso anda bien El tomate Se siente como Bien fresquito Pero con poca sal La palta Está perfecta La vienesa Un poquito fría Eso lo entiendo Porque es delivery Pero la mayo Como que No No me termina de convencer No me convence Un poco el tomate Y la vienesa Que llegó en serio fría Está fría Y eso Un completo Como que Lo mata El tercer lugar Ya está llegando Vamos por ese Ya Llegó el tercer lugar Magnico Ese lo vamos a dejar Para el final No voy a ir por El rey Que fue en teoría El primero que pedí Pero El segundo en llegar Espero que este no me defraude Porque Ay ay Que le tengo cariño A este local En serio La mayo de este lugar Es exquisita Crucen los deditos Que esto llegue bien Por favor Algo corría la mayo Pero llegó Incluso Incluso Se ve ahí La cosa Logran apreciar Ahí está todo lo bueno Veamos si la vienesa También está fría Como el otro lugar Oh huele a completo Llegaste al rey Aquí se nota muy bien La esencia De un completo talquino En el sentido De que Una El pan está A paño maría Blandito También El tomate Está ralladito No está como en cuadrados Y la mayo Este lugar En verdad Le da un toque especial La vienesa Está un poquito Más caliente Que el otro Se entiende Que el delivery Nunca va a llegar A una perfección No está malo A tu jade Que te escuchara Fuera del rey Vamos a echar de menos Los completitos Ya dijimos Que íbamos a ir De viaje Después de 3 años Nos volvemos a encontrar Con Japón Por fin Por fin Podemos volver Ustedes saben Que hace 3 años Fuimos Y bueno En realidad Nos quedó pendiente Muchas cosas Porque ese viaje Si fue interrumpido Por la llegada De COVID Y tuvimos que irnos Antes Y muchas cosas Queríamos hacer No las pudimos grabar Así que ahora Chiquillos Tenemos nuestra revancha Uff Se me repitió Así que esto Lo vamos a extrañar En resumen Vamos a extrañar esto Sí Porque vamos a estar Un tiempo afuera Y eso no lo vamos a poder comer Quédense atendiendo al canal Porque se ven Cositas Interesantes Y bonitas Videazas Hay algo Lo más importante Es cómo llegan Ya supieron Cómo llegaron Los videos De los peores Valorados Eso llegaron muy mal Los completos De los videos ¿Qué dije? Hablé muy mal Llegaron los videos Chiquillos Son las 11.20 De la noche Y yo estoy grabando Un video de comida Así que Perdón Tuve un día largo Una semana Intensa No Perfección Mira esto Mira esa belleza Mira esa belleza Perfectamente podría ser Una pintura Lo leo No ¿Qué se pasó? Te das cuenta La diferencia Así le hizo Todo el otro Llegan así Ves Y este Como Hola Chau Lo que sí Hay que admitirlo La palta Se ve como amarilla Sí Está como De esteñía Mira La palta Está Literalmente Verde La jaja Se está tapando la cara Para que no se ve Para que el foco Le haga El completo Me gusta Que sea baño María También Está respetando Muy bien La tradición Talquina Me gusta Ya resegamos el pan Voy con el primer Votito Uh blandito Ven Entra todo a la boca Tengo una cosa Que decirnos Me recuerda mucho A los de los carritos La mayo Ese Ese es el único Pero que encontré El sabor de la mayo Insisto Muy pareció al primero Se sintió ácido al principio De mayo Como de paquete Sí El neco Tengo cuidado Para los que preguntan Por el neco Ahí está Mi gordo Le encanta El estudio Porque él nunca entra acá Y el paralelo Es como Disney Sí Esa es una de juego Caldes por todos lados Diversión Sin límites Muy bien Vamos a echar mucho de menos A esta preciosura Pero va a estar bien cuidado Por si acaso No se queda solo Nunca Se queda con sus tíos Sus abuelos Siempre se queda aquí Omarcito Barbarita Mis papás Lo cuidan mucho Así que Nos veremos pronto Neko Después de Japoncito Nos volveremos a dar besitos Uy vamos a volver en invierno Y Uff Vamos a la costa Nekito Uff Soy la camita ¿Competito? Querías Eko Eso No es un mal completo Le cambiaría la mayo Y quedaría perfecto Esto deja una clara diferencia Entre los mejores valorados Y los peores Yo pensé que no iba a ser tanto Igual Porque el completo siempre llega mal Pero esto fue una sorpresa Te fue perfecto Perfecto O sea ni se corrió la mayo Así que un aplauso para todos estos locales Porque en serio Lo hicieron bien Perfecto Lo hicieron muy bien Neko Por favor Ahí no Ahí están los cables ¿Quieres unos pescaditos? Unos pescaditos Vaya, 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 vaya Vienen unos pescaditos Al Neko le encantan unas cositas Que le decimos pescaditos Les voy a mostrar el tiro mejor Le decimos pescaditos Pero no se llaman pescaditos No, que tienen forma de pescaditos Ahí están los pescaditos El ya reconoce el sonido Si yo digo pescaditos Se desespera Y sabe que le voy a dar de esto Nuestro comodín Para sacarlo de algo Si, se relaja después de esto Si, queda tranquilo Como es feliz Es un gato feliz Mami Mami, dame el pescadito Ya lo controlo Eso Eso No creo Ah, mami Seguro ¿Y corrió? Eso Bravo Amigasos Espero que este video Le haya gustado No podía irme de viaje Sin hacer este video Como hemos estado haciendo Esta sección Y ustedes le han dado Tanto apoyo Tenía la intención De grabarlo Para luego Comenzar con los videos de Japón El emoji de hoy Va a ser Ulamoto Por la gente que entrega El delivery Ando creativo No puedo cerrar Sin mandar Cinco saluditos El primero es para Yanai Sepúlveda El segundo para Lorena Aguilera El tercero para Javier Olea Díaz El cuarto para La Pulga Pro Player Buen nombre Y el quinto Amigasos Para Catalina Zavaya Espero que lo haya dicho Bien Así que los invito A que estén muy atentos A lo que se viene En el canal Si no están suscritos Vayan al tiro A darle ahí A suscribir Dejen su comentario Su me gusta Si les gustó el video Por supuesto Que nos vemos Muy pronto En otro video Lo más probable Que en Japón Besitos Se me cuidan Chao No olvido Tu cuerpo Miento No olvido Cada parte De ti Son tantos Momentos Miento